El Centro Tecnológico Comandante Hugo Chávez de Linatec inició el proceso de matrícula 2024 con la oferta de 13 carreras en técnico general y técnico especialista, referentes al sector de industria y construcción. En lo que es técnico general, el requisito es de tercer año aprobado y mayor de 16 años con copia de cédula. De igual manera, en lo que es el técnico especialista, tenemos el requisito que es de quinto año aprobado y la copia de cédula mayor de 16 años en las carreras, en las diferentes carreras, en las cuales tenemos mecánica automotriz, electricidad automatizada, electricidad industrial, soldadura, maestro de obra, dibujo arquitectónico. También tenemos administración de flota vehicular, topografía y las diferentes carreras en lo que es metalmecánica, que es la parte de higiene y seguridad industrial, mantenimiento industrial y las carreras de diseño corta y confección. A nivel nacional, en este 2024, el Tecnológico Nacional proyecta atender a más de 56 mil estudiantes, entre continuidad y nuevo ingreso, de una oferta de 70 carreras en 61 centros tecnológicos. Y me parece muy bueno para todos los jóvenes, los jóvenes que esta oportunidad se les brinde y lo más mejor que es gratis, es gratuita. La oportunidad, el que no quiere es porque no quiere en realidad, porque viene ahorita que el centro nos está abriendo muchas oportunidades y hay que aprovecharlo. También vemos la presencia de muchos adultos mayores que están... También, están aprovechando y está bueno, los felicito. Usted como joven nos decía qué carrera es la que tiene en mente. Seguridad y higiene del trabajo. ¿Cuánto tiempo es esta carrera? ¿Ya se sube esa? Año y medio, 18 meses. En el técnico anterior aprendí bastante, los profesores sí en realidad se esmeran por explicar detalladamente ciertos temas y pues me parece bien la atención aquí, muy buena. Considero yo que aprende uno bastante. El inicio de clases del Tecnológico será el próximo 5 de febrero. Jared Clarsenteno, Multinoticias. Gracias por informarte con nosotros. Ahora te invitamos a suscribirte a nuestro canal en YouTube y compartir nuestro contenido.